Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. La famosa actriz Tuva Buyukustun acaparó toda la atención con una confesión que estuvo recientemente en la agenda de la revista. Esta confesión, expresada por Tuva Buyukustun entre lágrimas, sorprendió a sus fans y al mundo de los medios. Aquí están los detalles de esta sorprendente confesión. Tuva Buyukustun hizo sinceras y emotivas declaraciones sobre su relación con Engin Akiurek en una entrevista en la que participó en un programa de televisión. El famoso actor reveló sus sentimientos diciendo, existe un vínculo especial y profundo entre Engin y yo. Este vínculo es mucho más que una simple amistad comercial. Cada momento que paso con él es muy valioso para mí. Con lágrimas en los ojos, Tuva Buyukustun también abordó los detalles de su relación junto con esta confesión. Tenemos desacuerdos y discusiones con Engin. Pero esos momentos fortalecen nuestra relación. Superamos todas las dificultades gracias al respeto y la comprensión mutua, afirmó. Esta sincera confesión de Buyukustun causó gran repercusión entre sus fans y el mundo de las revistas. Estas declaraciones, que muestran cuán profundo y significativo es el vínculo especial entre ambos, revelaron una vez más que su relación con Engin Akiurek no se limita al trabajo. En conclusión, esta sincera confesión expresada por Tuva Buyukustun con lágrimas muestra el profundo compromiso y respeto, mutuo de la famosa actriz y Engin Akiurek. Esta llamativa afirmación nos permite conocer más de cerca la vida privada de la pareja y sus sentimientos mutuos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.